¡Suscríbete al canal! Desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz No, quiero explicaciones ¿Usted? Por la poderosa diosa Ay, ¿cómo es que se llama la diosa? Ay, bueno, por la poderosa diosa Aoyama Para que ayude y permita que desaparezcan todos los espíritus malignos Que no dejan que Bardomero pueda funcionar como todo un toro Y para que funcione, forever and ever Ay, 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 pasionario, me duele ¿Qué te duele, chico? Ay, no me la estaba pisando Bueno, pero bueno, chico Pasionario, siento la fuerza del animal ¿Qué sientes? El animal ¿Dónde? No, no, el animal ese, esto huele muy feo, huele como a pescado podrido Matías, muchachos, ¿por qué tú estás hablando así? Ah, porque se pega, pasionario, se pega Bueno, cállate en la jeta, chico, y no me dejes Y permíteme concentrarme, pues, que tengo que seguir trabajando Bueno, diosa Permite que Bardomero pueda trabajar y que pueda funcionar Y que brille para siempre la luz eléctrica No hay luz eléctrica, pasionaria La luz celestial No me puedo bañar, me puedo bañar Sí, muchachos, vete para la mar Mira que la mar limpia y purifica todo ese muerto Me vacilé al tarado este Y que curso de brujerías por internet Si yo ni siquiera sé encender una computadora Ay, pero tan bello que me quedó mi trabajo, chico Ah, y gracias a este trabajito de curación Me gané unos realitos extras Y de paso voy a obligar a Bardomero A que abaje hasta el fondo de la mar A buscarme el testoro escondido Que se encontró Natalia Bueno, y si aparece el tiburón Que se lo coma a él y no a mí ¡Pues, María! ¡Siento la fuerza del animal! ¡Ay, no, chico! ¡Pero, chico! ¡Que esto no te pegues! ¡Que no hay bolero! ¡Que curaste! ¡Siento la fuerza del animal! ¡Ay, Bardomero, en serio! ¡Ay, yo con este! Adolfo, usted nos invitó a visitarlo a su casa, Carmela Yo no quiero ir Yo no me siento capaz de estar frente a él Pero, señora, usted lo vio hoy Cuando se iba a realizar el matrimonio de la niña Mariana Bueno, sí, pero... Nos vimos de lejos Nunca tuvimos frente a frente Señora Usted sigue amando a don Adolfo Bueno, ustedes tuvieron un hijo Luis Manuel ¡Por favor, Carmela! ¡Cállate! Eso no se puede saber Esa verdad nunca se puede revelar No se puede saber que Luis Manuel No es hijo de Valerio, sino de Adolfo Bueno ¿Usted va a ir o no va a ir A la mansión Buscáteri? Bueno Estoy obligada a ir Es una reunión que se va a hacer entre las dos familias Antes del matrimonio de... De Luis Manuel con Perna ¿Sabes, hija? Ya reservé el salón de fiesta en Caracas Donde se va a desarrollar tu boda ¡Ay! ¡Tón bello, mi papi! Cuéntame, cuéntame ¿Dónde será? Bueno Va a ser en una gran terraza Que se ve todo Toda Caracas La boda será a las once de la mañana Y la fiesta comenzará a primeras horas de la tarde Hasta el amanecer ¡Ay, tan bello! ¡Tro toro! ¡Ay, estoy tan emocionada! A mí me parece fabuloso celebrar esta boda en Caracas Y no aquí, en este pueblucho Sí, sí, sí Por cierto, sí Salí antes de servida la cena Y el pueblo andaba un poco alborotado ¿Y eso por qué? ¿Pasó algo? Al parecer una pelea Entre el nieto del iluminado Jacinto Y un empleado de Valerio Moncada La cosa estuvo fea Hasta la hermana de Natalia Salió herida, parece Pero bueno, Octavio ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo estaba presente en la pelea, sí Y fue fuera de la ataguara de Pasionario Bueno, pero ¿cómo estás, Rosarito? ¿Y tú por qué no me dijiste nada, Sandra? Bueno, abuela, pero ¿quién te entiende? Tú no te lo pasas diciéndome que no seas chisposa Se van a hablar sus cosas a la cocina Igualadas Vente Pero, ¿vas a salir, papá? Sí, voy a ir al dispensario Seguramente la hermana de Natalia está allá Y voy a estar pendiente de la salud de esa muchacha Pero bueno, mi amor, no sé O sea, ¿tú estás interesado en visitar a la hermana de Natalia? ¿O a Natalia? ¡Azora! ¡Mi saco! ¿Cómo va el botón? Tómame Lástima que no hirieron a la bruta pueblerina esa Sara, por favor, ¿qué? ¡Qué comentario tan de mal gusto! Mira Te traes un cafecito Mire No, yo no quiero nada suyo ¿Suyo? ¿Cómo que suyo? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú con el suyo y lo usted? Mire, usted y yo no somos amigos, ¿oyó? Así que me va dejando la confiancita y el cafecito y los besitos robados ¿Besitos robados? Ajá ¿Cómo que besitos robados? Si eres un poco más sincera, el beso me lo robaste y fuiste tú Ay, sí Pero mucho me los correspondió, ¿no? Yo no quiero ser enemigo tuyo Mire, ni tampoco, amigo Y yo no sé qué está haciendo usted aquí, ¿oyó? Está como de intrépito, ¿vio? Porque aquí a la que están operando es a la hermana mía, que yo sepa, ¿no? Así que se me va por donde vino y le vaya a ir poniendo caritas y ojitos a la araña mona esa, ¿oyó? Mira, pero no seas arisca Mire, suéltame la mano mía, ¿oyó? Suélteme o me voy a poner aquí a dar de grito Allá adentro están operando a tu hermana Y yo no creo que te vayas a poner a gritar Mire, me suelta o lo muerdo, ¿oyó? ¿Me la muerde? Sí Tú y tu hermana tienen eso en común, ¿no? Porque tu hermana cuando conoció a Gerardo también lo mordió Mire, me va soltando, yo Me va soltando que usted y yo no tenemos nada, nada que está hablando aquí ¿No? No ¿Y esa tembladera, qué pasó? ¿Por qué tiemblo? Porque está en contacto con mi mano Gracias por venir Hija, mi amor No sabes lo angustiada que me tenías Tuve que esperar que tu papá se durmiera para poder salir de la casa Menos mal que tus hermanos me dijeron que estabas aquí Mami Es verdad que mi papá no quiere que regrese a la casa Sí, mi amor, sí Está furioso contigo Te niega como hija No te enguste, mi vida, no te enguste Yo estoy segura que a él se le va a pasar ese mal humor No, mamá Yo sé que es lo que tengo que hacer Mi amor No te entiendo Nada, mamá Que acto es como una loca impulsiva Sin medir las consecuencias Mamá creí en Domingo Le creí y él me falló Pero Ya sé qué debo hacer, mamá Adolfo Adolfo nunca antes se había levantado de la mesa durante la hora de la cena Siempre pensó que era la hora más importante del día Porque es cuando se reúne toda la familia Dejó de comer con todos por irse detrás de la pueblerina bruta Ay, Natalia Ay, Natalia Estás apostando mal Te me estás atravesando demasiado en el camino Y a mí cuando alguien se me atraviesa ¡Sale los rincos! ¡No! ¡Disfrutaremos de este botín juntos! ¡Es el paulo rovello! ¡No! ¡Es solo mío! ¡No! ¡Sara, ¿qué dices? ¡Es solo mío! ¡Sara, por favor! ¡Sara! ¿Qué haces? ¡Sara! ¡Eso es solo mío, Oscar! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, Oscar! ¡No! ¡No! Me quedé sin nada por ti Así como un día eliminé a Oscar de mi camino Para quedarme con toda la fortuna y la riqueza de Paulina Quizás también te termine eliminando a ti Natalia Mire, mejor me vas soltando Suélteme la mano que es mía, ve Y no me gusta que me la esté agarrando Natalia, no seas así conmigo Créeme, por favor Es por obligación que yo me voy a casar Buenas noches Buenas noches Mañana me voy a la mar A buscar el tesoro hundido de Paulina ¡Shh! Ay, mi tía Tú de verdad te creíste Lo de la fulana leyenda esa ¡Ah, pues, Candice, mi lady! No es ninguna leyenda Ese tesoro existe Y está lleno de morocotas, de oro y de joyas preciosas Preciosas Y don Adolfo Categui Sabe que son de una fortuna incalculable Y que se lo regaló a su difunta esposa Paulina Cuando más enamorado estaba de ella ¡Ah! Y un día Esas morocotas con las joyas preciosas de Paulina Desaparecieron Ajá Y si es verdad Bueno, quiero decirlo de la leyenda esa ¿Por qué vino a aparecer el fulano tesoro ese bajo el mármol? Ah, pues, eso es un misterio, Candice Eso nadie lo sabe Así como tampoco nadie sabe cómo la Natalia Esas arrobajes Se vino a encontrar ese tesoro y tuvo esa suerte Bueno, pero si se lo hubiese encontrado la Natalia Entonces, ¿por qué no lo sacó y se lo quedó para ella? Ay, bueno, muchacha, sabrá la Virgen del Valle Pues Mi tía ¿Qué? Si a ti no te da miedo, horror terrible Meterte en el mar otra vez con el tiburón ese que te quería comer ¡Ah! Y que te quiere desayunar por segunda vez ¿Por qué te pasa, hija diabla? Adiós Yo no soy gafa, Candice Esta vez me voy a llevar a Bardomero Y va a ser él el que va a bajar hasta el fondo de la mar Y va a ser él el que va a buscar el pesco ¿Y en cuanto al tiburón? A veces pienso que fue Paulina La difunta Paulina quien mandó a ese tiburón a cuidar las riquezas Y si Bardomero muy caritativamente él te acompaña y te ayuda a buscar las morocotas de oro y las joyas hundidas esas Ese va a querer la mitad para él, tú vas a ver ¿Qué? ¿Tú estás loca, muchacha? Mira, yo a Bardomero no le pienso dar, pero ni media morocota partida por la mitad Que sople aquí, mira, que sople, que sople Ajá Yo primero le digo que me dé el tesoro Y después lo empujo a la mar para que se lo raspe el tiburón Ay, mi tía, tú eres de lo último, chica Ay, qué mala Permiso Gerardo me dijo la enfermera que ya había terminado la operación ¿Cómo salió todo? Bien, padre Por suerte la bala no penetró profundamente Ah, qué bueno Pero mira, está reaccionando Permiso ¿Dónde estoy? Rosarito Rosarito soy yo, el padre Baltasar, sí Mira, conmigo está el doctor Moncada Él te operó y todo está bien Hubo una pelea en el pueblo y alguien te impactó con una bala Me voy a morir, padre No, 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 digas eso No, claro que no, claro que no La operación fue exitosa Pero yo le voy a avisar a tu abuelo y a tus hermanos que todo salió bien Sí, padre ¿Ok? Ok Buen trabajo Gracias, padre Gracias Lo que es la vida Yo que te iba a invitar a bailar en el matrimonio de mi hermana Que era hoy Y mira donde vino a terminar el día Aquí en la medicatura Y yo operándote ¿Usted me salvó la vida? No, no, no tanto así como salvarte la vida porque Tu herida no fue de gravedad y Pero sí perdiste mucha sangre Y había que extraerte esa bala Ay, gracias, doctorcito No, 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 no ¿Y qué haces aquí, Luis Manuel? Tan amigo eres de Natalia que te quedas a esperar ¿Cómo sigue la salud de su hermana? Don Adolfo Jacinto ¿Y cómo sigue tu nieta? Ya la operación terminó Salió todo bien Permiso Yo quiero ver a mi hermanita ¿Y bien, Luis? ¿No me has dicho qué haces aquí? Sí Bueno, no Cuestión de casualidad, don Adolfo Sí El tema está en que mi hermana Está aquí Porque, bueno Papá no la quiere recibir en la casa Por lo que pasó En la iglesia Y, bueno Como mi hermano está aquí atendiendo como médico Fue el que se la trajo Doctor, ¿de verdad Rosarito está fuera de peligro? Claro que sí, Natalia Gerardo es un tronco, doctor Gracias por esa opinión tan bonita que tienes de mí, Rosarito Bueno, me retiro Por favor, no cansen a la paciente Tiene que reposar ¿Va a venir después, doctor? Claro que sí Estaré pendiente de ti toda la noche Gerardo, yo quería explicarte qué es lo que había pasado con... Tú no tienes nada que explicarme, Domingo Te metiste con mi hermana Y eso no se hace ¿Te das cuenta de los líos que estás causando? Ah, bueno Luis Manuel y Gerardo piensan que yo embarque a su hermana Pero eso no es así A mí me metieron preso por culpa de Vivianita Yo creo que deberías aclarar eso cuanto antes Hermana ¿Y Mariana? No sé, yo la dejé aquí Te voy a buscar Mariana Mi amor Gracias por llevarme ropa para tu enviarte Ay, tranquila, mi amor, tranquila Lo importante es que estás aquí, aquí, en la casa ya ¿Qué haces tú aquí, Mariana? Papá no te quiere ver más nunca en esta casa Mariana vino a hablar con tu papá Papá está dormido Además, no va a querer recibirla Álvaro, tú no te metas en esto Mis asuntos con mi papá los resuelvo yo Estás burda de alzadita, ¿no? Pero tranquila Eso se te va a quitar rapidito Porque papá te va a echar a patadas de esta casa Álvaro, por favor, Álvaro Deja de atormentar a tu hermana Quédate aquí tranquila, mi amor Yo voy por tu papá No voy a despertar, ¿sí? Ya el abuelo y el padre Baltazar se fueron Vete tú también, Nath No, 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 Domingo Yo me voy a quedar aquí esta noche con Rosarito No, 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 es que esto es cosa mía, ¿sí? Indirectamente yo soy el culpable de que Rosarito esté ahí en esa cama Mira, Domingo Yo me voy ahí, está bien Pero sácate ya eso de la cabeza, chico Que esto es culpa tuya ¿Qué va a ser eso de tu culpa? Ajá Tú mejor ve y explícale a la señorita Mariana Que tú no la dejaste desmarcada nada Que a ti te metieron preso ¿Ah? Y no es lo que ella está pensando Que tú no te quieres escapar con ella Sí Cuando la tenga enfrente yo le explico todo Dale, vete Natalia Allá afuera todavía está Luis Manuel Yo creo que él te está esperando Ve y habla con él, ve y se arreglan las cosas Mire, entre ese señor y yo no hay nada que he arreglado, ¿yo? Él se va a casar, Domingo Él se va a casar Y eso nadie lo puede cambiar ¿Me entiendes? Nati, Nati, Nati Un momento, por favor, espera Mire, entre usted y yo no hay ni una palabra que decir, señor Moncada Nati, Nati, no seas jodioso que tú no eres así como... Mire, déjela ser cadera Ok Déjela ser cadera que ya don Adolfo nos vio, ve Y yo no quiero que él vaya a pensar lo que no es ¿Y qué no? ¿Y qué puede pensar que no es? Bueno, no sé Que yo ando de coqueta, pues O que yo ando descarada con usted Se va a casar con la hija de él Y mire, yo a los hombres ajenos los respeto, yo Porque así me enseñó a mi mamá que Dios les atenga en su gloria Y usted es un hombre ajeno, ¿sabe? Ajeno no, ve Ajenísimo Ay, qué calor tan infernal Hace en este pueblo Parece que en el aire acondicionado enfría No, vean, vean, vean... Buenas noches Buenas noches ¿Qué puede significar esa agarradera de manos Entre Luis Manuel Moncada y Natalia? Nada Nada no puede significar nada Luis Manuel se va a casar con Perla Y aunque Perla no sea mi hija de verdad Aunque Perla no sea una Euskategui Si un Moncada se burla de ella Es un hombre muerto Entonces es verdad A la vieja que le pagué el dinero no me mintió Aquí es donde vive Y ahí estás Como esperándome ¡Vamos! 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 Moncada ¡Vamos! 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 Tiene que culpa mía por andar... enamorada suya desde que era una carruzita. Tienes mucha razón en lo que dices, Natalia. Yo me voy a casar con Perla. Y es una obligación. Y... la realidad... es que lo... lo mucho o lo poco que hay entre nosotros Se tiene que acabar esta noche. Ya se acabó. Vine a apenas recibir su llamada, don Valerio. ¿Se sabe algo de Mariana? Mariana regresó anoche a esta casa. No entiendo. Ve a la piscina. Ella te está esperando. Buenos días. Buenos días. Pero si la paciente más bonita de toda esta medicatura amaneció con tanta hambre. Seguro soy la única paciente aquí. Pero eso no te quita que sea la más bonita. Doctor, ¿cuándo me puedo ir para el rancho con mi abuelo? Caramba, pero tan mal te hemos tratado que ya te quieres ir. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que yo hago falta ya. Yo soy la que tiende las camas y cocino, lavo la ropa en el río, hasta la plancha. ¿Tú haces todo eso siendo...? A pesar de ser ciega, doctorcito. Sí. Aprendí a hacer todas esas cosas y muy bien. ¿Yo te puedo pedir un favor? Sí, el que quiera. No me digas, doctorcito. Llámame Gerardo. Está bien. Gerardo. Hija, Marianita, por favor, come algo, mi amor. Tienes que comer. Sí, mamá, lo sé, pero es que no tengo... Oye, una cosa, mamá. Yo de verdad no sé quién puede disfrutar la primera comida de la mañana con la situación que está pasando, Mariana. A mí me parece una grandísima manipulación de mi papá que haya permitido que Mariana regrese a la casa con la condición de casarse con ese tipo. Ay, pero ya, Luis. Manuel, por favor, quedémonos tranquilos. Vamos a entender... Buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien. Gracias, Ernesto. Luis Manuel, vamos. Carmela. Sí. Vamos a dejar a Mariana y a Ernesto solos. Permiso. Hasta adelante. Mariana, te voy a pedir un favor. No hagas nada. De lo que no estés seguro. ¿Ok? Nada. Gracias. Aquí tienes el amuleto que me pediste. Ay, gracias. Para que nadie, nadie te haga daño. Ay, abuelo, y de verdad, este amuleto me va a cuidar, me va a proteger. Claro que sí, yo mismo lo preparé. Ay, no, abuelito, entonces ahora sí me siento bien cuidadita de ese par de víboras que están ahí en la casa de los bucates, guía. No, abuelo, ahora ni Coquito me va a entrar con esto que usted me preparó. Ok. Ahora nos vamos a la medicatura a ver cómo amaneció Rosarito. Sí. Vamos. Gracias. Yo, yo quería pedirte perdón por lo de ayer, por lo de la iglesia. Me dejaste en ridículo delante de todo el mundo. Sí. Yo, si tú quisieras perdonarme, Ernesto, olvidar todo. Nos podríamos casar hoy mismo. Es lo que mi papá quiere y si tú estás dispuesto, eso haremos. En serio, Mariana, nos casaríamos hoy, hoy mismo. ¿Me perdonas? Cómo no te voy a perdonar, mi amor, si yo estoy enamoradísimo de ti. Yo estoy loco por ti, Mariana. Gracias. Vamos a hacer algo. Vamos a olvidar lo que pasó. Eso nunca existió, nunca pasó. Gracias. Vamos a ser muy felices. El jugo está buenísimo. Ven, vamos. Vamos a contarle a tu familia que nos reconciliamos. Mariana. Si pudiera devolver el tiempo. Si pudiera regresar al día de ayer, pero sin la parte en la que me metieron preso. Te perdí, vale. Te perdí para siempre. Es que me muero por quererte, por tu pelo acariciar y revivir esos momentos. Que nos levanta pasión. Es que me muero por... Ay, ve, Rosarito. El abuelito está afuera hablando con el doctor. Pa' ver cuándo te puedes ir ya pa'l rancho. Gerardo es un nombre bien bonito, ¿verdad, Nati? Sí. Sí, Gerardo es un nombre bonito. Gerardo Moncada. Suena así como importante, como a doctor, ¿verdad? Sí, Gerardo. Ay, Nati. Gerardo se ha portado tan bien conmigo, ha sido tan amable. Ha estado todo el tiempo pendiente si yo necesito algo, entrando y saliendo toda la noche cuidándome. Ay, tan bonita. Me ha tratado como si yo fuese una paciente importante. No, Rosarito, pero yo supongo que para los doctores todos sus pacientes tienen que ser importantes, ¿no? Sí, es muy... muy bueno conmigo, Nati. Es muy dulce. Mariana y yo nos reconciliamos, don Valerio. ¿Es verdad que usted quiere que nos casemos hoy mismo? Sí, por supuesto que sí. Hoy mismo se casan y hoy mismo también se van para Caracas, el viaje de luna de miel. Papá, nos van a esperar en nuestro apartamento de Caracas. Mientras llegamos nosotros por la boda de Luis Manuel. Gracias, querido suegro. Te den lo máximo. Bueno, tampoco es para tanto. Gerardo. Mira, Domingo. Mejor te vas. No, no, no. Escúchame algo. Yo necesito explicarte qué fue lo que pasó. Sí, dame un chancecito nada más. Sí. Que la cochinada que tú le hiciste a mi hermana tiene una explicación. No, no, no. Yo no engañé a tu hermana. Yo no la embarqué. Entiende. Como sea. Olvídate de mi hermana Mariana. Escúchame algo, sí. Escúchame algo. Una muchacha de este pueblo, de aquí de Playa Esperanza, que se llama Vivianita, me metió preso. Ella sabía lo mío con tu hermana, entonces ella planeó todo para que tu hermana y yo no nos pudiéramos escapar juntos. De panita, de panita. Eso fue lo que pasó. Ahora, escúchame algo. Yo lo que necesito es hablar con Mariana. Yo necesito explicarle qué fue lo que pasó. Tal vez si ella me escucha, ella entiende, entonces, entonces se puede escapar conmigo a mi lanchita. Ya, muy tarde, Domingo. ¿Tarde? ¿Tarde por qué? Pasionaria, tú eres la mejor bruja de este pueblo. Anoche con tus rezos, los ramazos y la cosa esa con la que me bañaste que huele tan feo. Pasiona, 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 Pasiona. Es que yo te lo dije, Bardomero. Yo te dije que yo era tremenda bruja y que mis poderes eran bien potentes. Mira, es que gracias a ese curso de brujería que yo hice por internet, es que soy tremenda bruja. Imagínate tú, imagínate tú que habían, habían dos millones de personas estudiando el curso de brujería por internet. Y solo cuatro, chicos, cuatro, aprobamos el curso. Y una de esas cuatro, era tú. Ay, pero claro, oh, Dios mío, chico, oh, Dios mío, que era yo. Yo aprobé mi curso de brujería por internet. Ay, qué bueno, ahí sí, brujería.com. Ay, exactamente, exactamente, Bardomero. Mira, y te quiero preguntar una cosa. Tú te curaste, ¿verdad? Claro. Ya le funcionas a tu mujer como hombre. Gracias a la Virgen del Valle. Amén. Una cosa sí te voy a pedir y a recordar. ¿Te acuerdas que me prometiste que me ibas a cumplir? No, claro. Que me ibas a acompañar hasta la mar a buscar algo que no he podido sacar. Cuenta con eso, reina de las brujas. Cuenta con eso. Si yo te dije que yo te iba a sacar hasta el Titanic, con los músicos y todo. Y Leonardo DiCaprio diciéndote, hello, what's your name, Aria? Todo eso, sir, ¿tú? Espéreme ya, pues, Bardomero, que yo voy para allá. Candice, mi ladies. Mi tía. Ven para acá un momentico. Dígame. Te me vas a quedar aquí en el negocio cuidándome la taguara, que yo me voy con Bardomero a la mar a buscar lo que tú ya sabes qué. Ay, mi tía, ten cuidado con el tiburón. Tiburón, ya tú sabes. Por favor, esta tía mía sí que es calo. Pasen. La iglesia está solo para ustedes. Los estaba esperando. Por favor. Y ese tía está bien, no es mi amor. Y todo esto tiene que ser su familia. Domingo. Bueno, vamos a proseguir con la ceremonia que el día de ayer se vio interrumpida por motivos de fuerza mayor. Mariana Moncada, ¿aceptas por esposo a Ernesto Valderrama? Sí, acepto. Ernesto Valderrama, ¿aceptas por esposa a Mariana Moncada? Sí, acepto. En tu inmenso mar azul contracorriante va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul contracorriante va luchando un corazón. Dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul. En tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como lo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. En tu inmenso mar azul contracorriante va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. Para vivir. En tu inmenso mar azul. 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 Gracias por ver el video